Y sé que es un poco raro porque ya hablé de este tema antes, pero ¿qué puedo decir? Me acabo de volver a ver la serie clásica y me volví a enojar. Así que sí, como el título bien les habrá hecho entender, en esta ocasión vamos a hablar del que yo considero el peor grupo de antagonistas de la franquicia, y créanme que hay varios. Estoy hablando, claramente, de los 10 negativos. Quisiera prometerles una muerte rápida. Desgraciadamente, creo que mis nuevos compañeros tienen otras ideas. Observen a los 10 negativos. Y sí, sé que se ven geniales en esa escena, de hecho, a mi también nuestro friend dio lo genial que se ven, cuando estaba escogiendo el clip, pero bueno, ya hablaremos de por qué es que no me agradan, y los considero un horrible caso de, díganlo conmigo, personajes desaprovechados en Ben 10. Así que sí, con todo esto dicho, creo que está más que claro de lo que vamos a hablar en esta ocasión, no tengo mucho más que decir, y ahora solo estoy alargando la intro. Ahora sí, pasé intro. Ya llevo más de 100 videos, creo que a este punto no tengo que explicar cómo es que la mecánica de esto funciona. Pero, resumiendolo de nuevo para aquellos que sean nuevos, vamos a hablar de un personaje, o en este caso, grupo de personajes, sus motivaciones, su origen, su historia, y finalmente voy a decir por qué es que me gustan o no me gustan. En este caso, claramente hablaremos de los 10 negativos. Y qué mejor forma de empezar, que hablando de su origen. Miren, un grupo antagonista formado por varios de los mayores enemigos del héroe, es algo que hemos visto en básicamente cualquier superhéroe. Todos tienen al menos un grupo de enemigos que se unen de tanto en tanto para joder. Los seis siniestros, la liga de la injusticia, la legión del mal, etc, 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 nada de eso importa ahorita. Pero generalmente lo que hace que eso funcione es que tienen un gran desarrollo, o hemos visto a los enemigos a lo largo de la serie, o cuando menos conocemos a los personajes, vemos ir avanzando en su plan. Pero bueno, los 10 negativos seguramente también tengan algo interesante. Así que vamos paso a paso. Para empezar, ¿cuándo es que la trama de los 10 negativos empieza a formarse? En el capítulo número 1 de la cuarta temporada. Ok, es válido, es el inicio de la trama y tiene sentido que abarques del inicio de la temporada. Así que bueno, digamos, ¿exactamente cuántos capítulos tomaría después de esto hasta el final? Cero. Así como lo oyeron. Para mí el principal y mayor problema de los 10 negativos es que no tienen la más mínima construcción. Son medio ticiados al inicio de la temporada 4, que ni siquiera eso simplemente mencionan que hay un caballero eterno aún más fuerte que Enoch, del cual no sabemos absolutamente nada en ese punto y no volveremos a saber nada hasta el final. Lo que significa que no veríamos a Driscoll ni sabríamos absolutamente nada más de los 10 negativos hasta el penúltimo capítulo de la serie. Así que en vez de darnos desarrollo acerca del maldito grupo antagonista, uno de los más queridos y recordados de la franquicia, o cuando menos hablarnos más de Driscoll, uno de los personajes más importantes para esta temporada, tendríamos un capítulo donde Ben se enfrenta a camioneros. Porque sí, ¿verdad? Todo el mundo ve a Ben 10 por los camioneros. Ok, yo admitiré que fuera de contexto esa escena es muy chistosa, pero no, ese capítulo es malísimo. Lo que quiero llegar es que la cuarta temporada de por sí es mi temporada menos favorita de la serie clásica, que tiene uno que otro buen capítulo, no diré que no, pero peca demasiado de ser básicamente puro relleno. Todo esto tiene una explicación y está ligada al desarrollo de Alien Force y la película a la vez, pero eso no es lo que importa ahorita. Lo que quiero decir es que en vez de darnos una historia interesante con Driscoll, o siquiera armando los 10 negativos, tendríamos 8, quizás 7, si quieren contar el episodio de Ken 10 como algo canon, aunque técnicamente no lo sea, de relleno. Un capítulo donde es introducido casi al mero final, literalmente en los últimos 15 segundos antes de los créditos, y finalmente la conclusión. Pero bueno, ¿saben qué? A lo mejor estoy siendo demasiado rudo, y bueno, es una serie episodica dentro de lo que cabe, y no tiene nada de malo, a lo mejor el grupo hace que sea tan cool que me valga la pena. Por ahora, veamos a sus integrantes, ¿quieren? ¿Prestaron atención a esa escena? Espero que sí, porque es el mayor reconocimiento que la mayoría de esos personajes van a tener. Aquí, el problema más grande de los 10 negativos. ¿Realmente no importan? O sea, generalmente suelo exagerar un poco mis opiniones a la hora de hacer estos videos para que sea más entretenido para ustedes, pero... Hablo totalmente en serio. Más allá de la idea del grupo, ¿a alguien le importan los 10 negativos aparte de, qué sé yo, ánimo y charmcaster? Hablo totalmente en serio. Alguien aquí dice, sí, subliminal es mi personaje favorito y lo adoro. Él es el mejor personaje de Ben 10. Ojalá tuviéramos más de subliminal. Así que, vamos a ver rápidamente esta increíble y poderosísima alineación de enemigos de Ben. La fuerza más poderosa y destructiva contra los Tennyson. Aquella que se encargaría de ser los enemigos finales de la serie. Primero que nada, tenemos a nuestro queridísimo subliminal, el cual... No, no puedo fingir, ¿saben? No conozco una sola persona a la que le interese subliminal. Es uno de los personajes más aburridos y sin gracia de la serie. Su capítulo es interesante, no diré que no, pero definitivamente no es por él. Es tan poco importante que no tiene ni un solo diálogo en los dos capítulos. Literalmente no dice absolutamente nada, no pusieron su voz para cortar gastos. Y estoy seguro que la mayoría ni siquiera lo notó porque a nadie le importa subliminal. Ya que nos encontramos hablando de personajes que no tienen el más mínimo interés o dicen una sola palabra, tenemos a Clancy. ¡Es Clancy! El chico insecto, pensé que ya se había retirado. Pero estoy rápido a mi punto porque no quiero perder tiempo con Clancy. ¿Ustedes siquiera sabían que se llamaba así antes de que pusiera este clip? No, ¿verdad? Les puedo asegurar que la mayoría ni siquiera recuerda que apareció, porque para empezar ni siquiera tiene un solo diálogo, y para seguir obtuvo un rediseño completo a comparación de su diseño original. Que ni siquiera se molestaron en explicar acá. Más adelante dirían en la pop-up trivia que el Dr. Animo experimentó en él y por eso es que ahora se ve distinto, pero en ningún momento en los capítulos lo mencionan. Clancy no dice absolutamente nada y es totalmente irrelevante para la historia. Así que solo con eso ya tenemos dos espacios de personaje que no tienen absolutamente nada que ver con la trama, y son dos enemigos que no son superiores a los camioneros de hace dos capítulos. Pero bueno, Ben no tenía tantos enemigos en ese tiempo, ocupaba comer espacios, lo que sea, por mí no hay problema. Pasemos a los siguientes y veamos qué es lo que hicieron. Para empezar, y ni siquiera me voy a molestar en poner un clip para ellos porque son realmente inútiles y molestos, tenemos a los fenómenos del circo. Ya los conocen, a todos les dan igual, ni siquiera voy a decir nada. A Fredwick y Tom Skull no dicen ni una sola palabra, sí que están en el mismo barco que Clancy y Subliminal. Y Ácido dice como cinco cosas y en las cinco es un reverendo idiota. Realmente no creo que a nadie le importe y pasemos rápidamente. Pero eh, bien que se comieron tres espacios del grupo que pudieron haber sido utilizados por otros bienes más interesantes. Solo con eso, cinco de los diez negativos ya son totalmente inútiles e irrelevantes para la historia. Pero bueno, a partir de aquí empezamos con personajes que aparecen un poquito más. Entre los cuales están Rojo, que tampoco hace absolutamente nada, pero quería utilizar este espacio para confirmarles que sí, según Donkey Rollo, Rojo es lesbiana. Lo cual, meh, está interesante supongo para aquellos que les interesa. Literalmente, eso es todo lo interesante que puedo decirles sobre Rojo. Nuevamente, no afectó en absolutamente nada la historia y pudo haber sido reemplazado por cualquier caballero eterno. Así que sí, seis de los diez lugares son totalmente inconsecuentes. Pasemos a nuestro número siete, que es Ánimo. Que, bueno, quien no quiere Ánimo, es uno de los mejores villanos de Ben 10. Y a pesar de técnicamente hablando no ser más importante que digamos los fenómenos del circo, es el maldito Ánimo, es el mejor villano casual de Ben. Se merece completamente estar en una alineación de los villanos más poderosos e importantes de Ben 10. Inclusive, aunque no tenga el poder suficiente para estar ahí. ¿Qué harían con el gran personaje que es Ánimo? Absolutamente nada. Sí, esto va a pasar también con Charmcaster, que les adelanto, es el único otro personaje de esta alineación que tiene algo que ver. ¿Realmente ninguno de los dos hace nada? Son dos de los personajes más poderosos e importantes de Ben 10, pero solo existen como carne de cañón para enfrentarse a ellos en unas escenas al azar y fin. Y él ni Charmcaster realmente hacen algo importante en este especial. Simplemente existen para pelear dos minutos y luego ser encerrados. Sí, esto es todo. Suena que estoy exagerando o algo, pero en verdad, ver el capítulo no hace nada. Y finalmente, los últimos dos miembros son Driscoll, que bueno, es válido, es la representación de los Caballeros Eternos, enemigos desde la primera temporada, y un maldito robot. Sí, se me hace que simplemente no se les ocurría un noveno. Inclusive, pudieron haber reemplazado al Caballero Ninja con Inok y no habría pasado nada y habría tenido hasta más sentido, ya que Inok es uno de los personajes más reconocibles de la serie clásica, pero no. Querían su maldito robot. Así que hagamos un repaso rápido. Seis de los personajes de los 10 negativos no tienen la más mínima importancia en la historia de Ben 10 y obviamente no hacen nada. Ánimo está de adorno. Charmcaster pelea una vez con Gwen y no dice absolutamente nada más respecto al tema. Y dos son personajes originales, con solo uno de ellos siendo importante ya que el otro es un maldito robot. Así que sí, creo que ya van a entender dónde voy llegando, ¿no? Literalmente no importan en nada. Son simplemente una excusa para que Driscoll no tenga que pelear con los Tenison en persona. Pero bueno, ok, ok, el grupo no está del todo mal, tienen potencial. Digamos que podrían hacer algo más con ellos, al menos fueron difíciles de derrotar. ¿No? Pues no, literalmente. Cada vez que pelearon, Ben se los estaba dando durísimo. En realidad los Tenison nunca tuvieron un problema real contra ellos. Cada vez que pelearon, ellos o ganaban o terminaban en empate. Lo que peor me parece es la forma en la que son tratados al final de todo. ¿Cómo es que son derrotados y todo acaba? Que me parece directamente criminal. Bien, Ben se tuvo que ir para enfrentarse a Driscoll. Así que, ¿qué manera tuvieron para derrotar a los otros negativos? Bien, es simple. Los ponen a discutir como si fueran unos malditos niños. Y sí, sé que es raro que yo me queje de esto ya que estoy hablando de una serie para niños. Pero, ¿es en serio? Este es el final más anticlimático para un grupo de enemigos en Ben 10. Pónganse a pensar en esto. Venimos de la película donde Ben tuvo un enfrentamiento final climático con Bilgax. Venimos del enfrentamiento con Kevin y Bilgax haciendo equipo. Y venimos de otro enfrentamiento con Bilgax. Estoy empezando a anotar un patrón. ¿Cómo derrotan al grupo de enemigos final de la temporada? Uno de los... ¿El grupo de enemigos más icónico de Ben? Haciéndolos discutir. Literalmente. Solo los hicieron discutir. Oigan, ¿qué hay de mí? Yo soy la más vista. ¿Tú? Sí, claro. Y solo porque tienes un poco de magia, ¿crees que eres mejor que yo? He ahí el mayor grupo de enemigos de Ben Tennyson. Increíble, ¿no creen? Y no solo eso, sino que la forma en la que los terminan derrotando me parece simplemente estúpida. Porque si no era suficiente con distraerlos simplemente haciéndolos discutir, no. Hagamos que corran todos en línea recta, los ocho a la vez, y sean derrotados únicamente encerrándolos en un campo de fuerza. Increíble. Sí, sí, amo mucho esta serie, ¿sabían? Ya llevamos 12 minutos de video y aún ni siquiera he terminado de hablar del grupo. Es más, creo que apenas hicimos las presentaciones. Ahora empezaré a elaborar por qué es que este grupo está tan mal en comparación a otros que hemos visto en la franquicia. Y todo se resume básicamente a la ejecución. Miren, el concepto de los 10 negativos me encanta. La idea de un grupo de enemigos deben que se unen para enfrentarse al mismo héroe que ya los derrotó antes. Es genial, aquí no le gusta. Es más, ni siquiera ocupo que sean villanos importantes. Yo mismo siento que sería raro tener a personajes como Vilgax o Kevin A. Estoy de acuerdo con utilizar a los villanos episodicos y hacen que funcionen bien. Personalmente hubiera cambiado a Subliminal por Zumbos o algo así, pero ¿qué más da? Inclusive puede aguantarme el no tener ningún tipo de desarrollo y que Driscoll hubiera aparecido simplemente en los últimos 15 minutos, en los últimos 5 se revelara que fue un plomero, y en los últimos 2 lo derrotaran. Con Upchuck, que sí, la verdad es que esa escena me gustó bastante. Es bastante genial ver cómo Upchuck hace mierda todo. Pero en resumidas cuentas, el problema se basa en que simplemente toda la imponencia que pudieron haber tenido, toda la ejecución, por decirlo de alguna manera, se fue al retrete. Ni siquiera es que tuvieran falta de tiempo. Un especial de dos partes es lo más que muchos personajes podrían pedir, pero simplemente no pudieron aprovecharlos bien. Y no digo que hubiera sido posible hacer una ejecución perfecta de esto, para nada. O sea, son más de 10 personajes que tienen que manejar a la vez y darles tiempo. Eso sería tonto y ni siquiera voy a pedirlo. Pero es que simplemente esos capítulos no supieron manejar bien su tiempo. La mayoría del tiempo la perdimos en discusiones entre Ben y Wayne sobre un concierto estúpido, y sobre Cooper, que bueno, me agrada el personaje de Cooper, pero siento que introducir un personaje en el penúltimo capítulo de la serie, cuando a su vez están enfrentando a los 10 enemigos más peligrosos de Ben, siento que no fue una buena jugada. ¿Ustedes sí? Simplemente el manejo del tiempo en el capítulo de Ben 10 contra los 10 negativos, hace que no funcione. Si el tiempo hubiera sido aprovechado mucho mejor explorando a los personajes, dándoles conflictos mejores, siquiera dándonos escenas un poquito más largas, o cuando menos haciendo que los personajes interactúen entre sí, estaría contento. Y sí, sé que parece que le estoy pidiendo demasiado a la serie y suena un gordo mamón, pero es que ni siquiera es eso. Si bien en la serie han habido otros capítulos con inclusive menos tiempo que han tratado muchísimo mejor a los grupos enemigos, por ejemplo, mi favorito personal es en el capítulo Los Maros Están de Regreso, donde Ben se tiene que enfrentar a Bilgax y Kevin, los cuales hacen equipo nuevamente, bla 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 bla, todo el mundo ha visto ese capítulo, es genial. Pero a diferencia de los 10 negativos, que sí, que entiendo que es una situación distinta porque aquí solo son 2, no 10, la mayoría de los capítulos se enfocan no en Ben, sino en Bilgax y Kevin aprendiendo a hacer equipo y preparándose para atacar a Ben. Pasamos 8 minutos del capítulo antes de que siquiera se encuentren. Y eso que eso es únicamente un capítulo, aquí tuvieron el doble de tiempo. Bilgax. Como dije anteriormente, no estoy viendo necesariamente unas interacciones al nivel de este capítulo porque, repito, 10 enemigos. Pero al menos un poco de personalidad en ellos, que no se siente que simplemente existen para matar tiempo en lo que Driscoll hace lo que le importa y se va a la chucha. Me gustaría al menos saber por qué personajes como Charmcaster o el Dr. Ánimo están colaborando con el puto subliminal. Tenemos a dos enemigos que podrían tomar el control de la Tierra fácilmente con subliminal. Así de mal está la cosa. Y no me explican por qué. No tengo idea de por qué están haciendo equipo. No sé por qué se quieren. No sé por qué están discutiendo. No sé por qué están aceptando trabajar para Driscoll. En resumen, el verdadero problema que yo tengo con los 10 negativos proviene de que en realidad me encanta el concepto. Suena genial. Sería genial ver a unos enemigos de Ben hacer equipo. Pero no sabemos absolutamente nada de ellos. Simplemente se resumen a hacer carne de cañón en lo que Driscoll hace cualquier otra cosa y punto. Este grupo tenía todo el potencial para ser increíble y se redujo a la nada misma. Pero bueno, supongo que no se puede pedir mucho más de un grupo de enemigos que tiene a subliminal en el equipo. Si le sirve de curiosidad, se tenía pensado que para la novena temporada de Omniverse se utilizara una nueva alineación de los 10 negativos. Y aunque no fue confirmado como tal, sí se pensó en utilizar a los 10 negativos en Ultimate Alien. Y se hizo una pequeña referencia a ellos en el capítulo número 3 de Supermastía Indígena, conocido como La Familia es Primero. Como quién no he visto a nadie, abuelo. Y esperaba mantenerlo así. Hasta ahora he podido pelear con ellos sin que tus padres descubran lo que sucede. Y de cierta manera se puede considerar a los Avengers una especie de continuación de los 10 negativos que en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente son otro grupo de enemigos de la lista de villanos menores de Ben que se unieron para intentar enfrentarlo y no vivieron a su nivel. Aunque al menos los Avengers fueron tratados como un chiste desde el inicio por Ben en vez de ser tratados como una amenaza super seria. Ni siquiera voy a tratar de transformarme en uno fuerte. Cualquiera de mis extraterrestres es mejor héroe que ustedes tres combinados. Dejando un legado bastante raro para mí los 10 negativos. Pero bueno, pasemos a las conclusiones y acabemos con este video que ya se está alargando más de lo que me gustaría. Esto es simplemente yo haciendo un rant gigantesco por 20 minutos. Saben, como siempre, antes de pasar a las conclusiones tenemos que mandarle un saludo a los miembros del canal que me dan de tragar. Tompanda, Ovni Spider, Jesús Castillo, El Niko, Esman ARG, Agustín, Baron Man, Yuvan, Elber, Galarga, JCGM, Quequeque, Estoy Fuera de Órbita, Santi010, Nombre Fácilmente Pronunciable, Lazy, Zorro Ilusorio, DJ Tino, Lautaro Saugi, TommyJB, The Fierros, Norsa2731, Fabio Guerreri y Mate1909. Muchas gracias a todos por apoyar al canal y una despedida a Brian Bach. Muchas gracias. Antes de dar mis conclusiones tengo que hacer dos anuncios. Primero que nada recuerden seguir a Zack, él me ayuda a hacer mis portadas, es un capo, me quedo muy bien, tiene buenos precios y hace todo tipo de cosas, desde wallpapers hasta portadas de videos y lo que sea que se les antoje siempre cuando sea un edit. Les va a gustar y es bastante agradable la mayoría del tiempo. Bien, si les interesa el doblaje 5 años después, ya estamos terminando el segundo capítulo, le falta poco para salir, a inicios de mayo debería estar saliendo, saqué un video al respecto 5 años después que le fue del culo y les recomendaría bien, probablemente esté como siguiente video en mi lista. Y finalmente el doblaje del capítulo 8 está empezando, así que si les gustaría participar y ser algún alien, tal como es el caso de Atomix, Rat o muchos de los otros personajes que vemos que se estrenan aquí, pues pueden unirse al servidor de Discord como siempre y audicionar para los roles, en verdad sería una gran ayuda. También estamos terminando nuestro nuevo concurso de dibujo de depredadores del Nemetrix, pero estaremos planeando el siguiente, que probablemente sea de fusiones o volvamos a ser aliens nuevos, tal vez Omnitrises, no lo sé. Si les interesa participar, pueden unirse. Ahora sí, finalmente, dando las conclusiones finales, no sé güey, ya hice esto como 20 veces, creo que es bastante claro lo que quiero llegar en este video, simplemente, ¡Dios santo! ¡Qué personajes más desaprovechados! ¡Por Dios! El concepto era maldita mente genial y nunca hicieron nada con ellos. De todas las cosas que pudieron haber desperdiciado en Ben 10, que créanme, como habrán visto por mis videos, hay muchas, siento que los 10 negativos son uno de los peores casos de personajes arruinados. Literalmente pudieron haber hecho este concepto de mil maneras si justo escogieron la única en la que yo sentí que simplemente no vivieron a las expectativas. Ni siquiera les estoy pidiendo demasiado, no estoy pidiendo que tengan un arco entero, no estoy pidiendo que esté lleno de villanos súper memorables, no estoy pidiendo que Ben no les gane fácilmente, lo único que quiero es que sean entretenidos. Pero no lo fueron, simplemente fueron carne de cañón. No es distinto a que si Ben simplemente se hubiera enfrentado a los DNA Aliens o a un grupo de caballeros eternos random, simplemente eran enemigos al azar para que Driscoll tuviera su momento, cuando en ningún momento ni Driscoll ni los 10 negativos valieron la pena. Así que sí, si les gustan los 10 negativos, les recomendaría volver a ver este video. La versión de los 10 negativos del reboot es mucho mejor, pero nadie me va a hacer caso si lo decía al inicio del video, así que lo tengo que dejar para acá que nadie me pela. Si el reboot hace algunas cosas mejor que la serie clásica, vivan con ello, me da igual. Ahora sí, Sanix se despide, Sanix los quiere, recuerden unirse al tablaje de 5 años después, seguirme en Twitter y todas esas cosas. Yo me despido. Hasta otra y... ¡Adiós!